Mi cariño que yo te tengo, te juro María que no te olvido Te lo juro María espero que yo seré tu consentido Te lo juro por Dios que soy tu amor Te lo juro por Dios mi corazón Te lo juro por Dios que soy tu amor Te lo juro por Dios mi corazón María, 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 María Te lo juro por Dios mi corazón Te lo juro por Dios mi corazón